La Arra Alegra No dejes que me invada en mi dolor Cantemos y olvidemos nuestras penas ¿Qué importa si me mata este dolor? Mis ojos se han secado de llorarle Ya nada queda aquí en mi corazón Después de que le di mi vida entera La ingrata para siempre se anejó Llorando por el humo del cigarro Aprieto entre mis manos su retrato Hoy quiero como un niño me consueles Guitarra amiga mía por favor Arráncame esta plena con tus notas Brindemos y cantemos al amor La quiero y le perdono sus errores Prefiero refugiarme en mi dolor La noche sin su cuerpo se hace larga No puedo soportar mi soledad Extraño su perfume y sonrisa Es cierto, nada valgo sin su amor Llorando por el humo del cigarro Aprieto entre mis manos su retrato Hoy quiero como un niño me consueles Hoy quiero como un niño me consueles Guitarra amiga mía por favor Arráncame esta plena con tus notas Brindemos y cantemos al amor Las quiero y le perdono sus errores Prefiero refugiarme en mi dolor 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 Prefiero refugiarme en mi dolor